Una operación conjunta entre Ejército y Fuerza Aérea y Policía ubicaron en zona rural del municipio de Tibú dos refinerías ilegales utilizadas en la destilación de hidrocarburos que pertenecerían al grupo armado organizado ELN frente Juan Fernando Porras Martínez. La operación militar contra el apoderamiento de hidrocarburos se desarrolló en la vereda Caño Victoria Sur, sector donde soldados del batallón de operaciones terrestres número 9, hallaron las dos refinerías ilegales, las cuales se encontraban interconectadas por medio de un sistema de tubos galvanizados. En área rural del municipio de Tibú del Norte de Santander se localiza un comprado de refinerías ilegales para el procesamiento del crudo hurtado o lo que comúnmente llamamos pategrillo, todo al servicio de financiamiento del accionario de narcotráfico de la región del Catatumbo a cargo de los grupos armados ilegales GAO-LN y GAO residual estructura 33, principalmente para el procesamiento de la pasta base de coca, siendo esto un plan sistemático, logístico y financiero, además causando un daño enorme al medio ambiente y sus fuentes hídricas. En el lugar fueron ubicados y desmantelados destiladores, varias piscinas en tierra y madera, tanques plásticos, motobombas y otros elementos empleados para procesar alcaloides. Asimismo fue incautada una camioneta con matrícula venezolana, maquinaria y equipos necesarios en la destilación del crudo.